Vamos a plantear dos coordinaciones de fomento a la vida municipal. He comentado que son municipalistas y el desarrollo municipal no solamente va a implicar apoyar a los gobiernos, sino es apoyar a la célula de organización sociopolítica que es el municipio. A sus instituciones, a sus organizaciones, a sus entes, a sus autoridades, a sus órganos ciudadanos, a sus órganos comunitarios, jueces, inspectores, rancherías.